Hola, yo soy José Miguel Sánchez Callejas, soy profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile y actualmente me desempeño como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Me han pedido que hable de mis pasiones y en particular de mi pasión en la universidad. Yo tengo muchas pasiones, la principal pasión mía es mi familia, soy casado hace 31 años, tengo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres y esa es mi principal pasión. También me gusta mucho el deporte, toda mi vida he practicado deporte, he sido siempre un practicante del fútbol, ahora cada vez menos desde que tuve una lesión hace algunos años, pero me gusta mucho el tenis y el running que lo practico regularmente. También soy muy amante de la música, me encanta la música, especialmente la música clásica y el jazz. Pero no es de eso lo que les voy a hablar hoy día, sino que lo que les voy a hablar hoy día y que es el foco de esta presentación es la academia y mi pasión por la academia y específicamente mi pasión por la ciencia económica, a lo cual he dedicado gran parte de mi vida. Primero la academia, después vamos a entrar en más detalle con la economía. Yo siento que la vida académica es un privilegio. Siempre, desde que salí de la universidad, que he trabajado en la universidad, en distintas universidades, pero siempre he estado ligado al quehacer universitario y siempre he estado haciendo clases desde los 21 años que hago clases en el Instituto de Economía y después en el posgrado, después volví, después de que volví del doctorado, seguí haciendo clases en otras universidades y siempre he estado ligado a la vida académica, siempre he estado ligado a la investigación y a la docencia, que después voy a hablar un poquito más de eso aplicado a la economía. ¿Y qué es lo que me atrae a mí de la academia? Y me ha atraído siempre desde que era estudiante. Pienso que la academia nos da un espacio tremendamente útil y valioso para hacer reflexión. Y la reflexión tiene un valor enorme porque nos permite intercambiar ideas, nos permite intercambiar opiniones, nos permite dialogar. Y no solo dialogar, sino que en un diálogo fecundo porque la discusión y la interacción de ideas en la academia tiene un objetivo que es crear saber, crear conocimiento. Y eso sale justamente del diálogo, del intercambio de opiniones en un ambiente de respeto, en un ambiente de valor, de valorar al otro siempre con sus opiniones. Donde lo único que importa es la calidad del argumento, la validez del argumento, la validez de la reflexión, la validez de la sustentación de las ideas. Aquí no cabe la imposición, no cabe la jerarquía, solamente las ideas. Y eso a mí siempre me ha resultado muy atractivo. Pasa también por aprender a hacerse buenas preguntas. Yo pienso que una parte importante de lo que nosotros hacemos en academia es más que dar respuestas que a veces no son tan buenas o a veces cuesta darlas, el valor que tiene es hacernos buenas preguntas. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos contestar? ¿Cuál es lo que realmente debemos atacar? ¿Qué es lo que debemos preocuparnos? ¿En qué debemos poner nuestro foco? Después, si nos hemos planteado bien la pregunta, si nos hemos planteado bien el problema, después tratar de resolverlo es mucho más fácil. El otro aspecto que a mí siempre me resulta tremendamente atractivo de la vida académica y que es realmente una parte creo que fundamental y apasionante de lo que nosotros hacemos, es justamente el aprendizaje. Trabajar en la universidad es una oportunidad continua y permanente de aprender. Yo siento todos los días que estoy aprendiendo algo. Eso me imagino que en otras partes será lo mismo, pero en la universidad eso es muy patente. Todos los días uno está aprendiendo algo distinto, algo nuevo, y aprende no solo de leer, de leer los trabajos, de analizar, de investigar, sino que también del contacto con los demás, del contacto con los colegas, del contacto con los alumnos en la sala de clases, en los pasillos, en la reflexión, en el continuo intercambio de ideas. Todo esto hace que realmente yo me considere muy afortunado de trabajar en una universidad y como les decía, es lo que he hecho toda mi vida. No solo en la universidad católica, yo cuando volví de mi doctorado tuve la oportunidad de trabajar en otras universidades aquí en Chile y siempre, siempre valoré estos mismos aspectos de los lugares en que me ha tocado desempeñarme. Pero yo me he dedicado fundamentalmente a la economía. Toda mi vida me formé como economista en la universidad católica. Yo no sabía lo que era la economía. Cuando entré a la universidad no sabía lo que era la economía. Yo siempre pensé que quería estudiar algo con matemática, pero no era ese el foco. Yo tenía una beta bastante humanista y no sabía realmente lo que me quería dedicar. Y pensé que la ingeniería comercial tenía la mezcla adecuada entre economía, entre matemáticas y humanismo, que me parecía que era atractivo. Y el primer semestre de mi carrera de la ingeniería comercial tuve grandes profesores. Tuve profesores que me marcaron y que determinaron que yo hoy día sea un economista. Y me enseñaron a ver la economía como un método, la economía como una forma de ver y analizar el mundo. Nos enseñaron a trabajar con modelos, modelos rigurosos que nos enseñan a hacernos preguntas y a contestar preguntas sobre el funcionamiento de los mercados, las instituciones y las organizaciones. Y dentro de las organizaciones fundamentalmente el comportamiento de las empresas. ¿Por qué pensar en modelos es tan importante? Porque pensar en modelos nos obliga a pensar en forma seria respecto a la causalidad de las variables. ¿Qué variables determinan a otras? ¿Cuáles son las variables endógenas? ¿Cuáles son las variables exógenas? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión entre esas variables? Que muchas veces son mecanismos que no son obvios. Y muchas veces nos obliga a pensar en qué precede a qué, qué determina qué. Y, por supuesto, cómo se producen esas relaciones. Y la manera, y cuando uno modela esto y lo pone en un modelo a través de la matemática, la matemática es un lenguaje que nos sirve para poder modelar esto, escribir estas relaciones, nos obliga a ser rigurosos en esto, nos obliga a pensar de manera rigurosa. Y, por supuesto, también nos obliga a pensar de manera rigurosa en cómo se determinan estos modelos, cómo se logran los equilibrios. Nosotros los economistas pensamos en términos de equilibrio. Eso es algo muy particular de la disciplina económica. Es una ciencia social la economía. Por lo tanto, hay agentes económicos que están tomando decisiones en función de los incentivos, las restricciones que enfrentan para distintas situaciones. Y, por supuesto, como hay distintos agentes tomando distintas decisiones en distintos momentos, lo importante es cómo se equilibra este sistema. Nosotros pensamos en términos de equilibrio. Y eso es bien distintivo de nuestra profesión y creo que nos hace entender mucho mejor cómo llegamos a las situaciones en que llegamos. Y, por supuesto, nos permite también explotar una beta de poder usar esas herramientas, esos modelos que nos proveen la ciencia económica, para poder después contestar distintos tipos de preguntas. En mi historia personal, la pasión por la economía, como dije, comienza con los profesores. Ellos despertaron el gusto en mí para hacer investigación y enseñar en economía. Por eso me formé como economista en la UCED. Después fui a hacer un doctorado afuera y pasé por otras universidades antes de volver a mi casa, que es la Universidad Católica. Yo soy un microeconomista aplicado. O sea, todo esto que dije antes del valor de modelar, de pensar en relaciones entre variables, lo he aplicado a temas bien prácticos en mi vida. Lo he aplicado a problemas bien prácticos. Voy a citar aquí algunas de las cosas en las cuales yo me he dedicado y me he dedicado con mucho entusiasmo a hacer esto durante mi vida. He trabajado mucho en economía ambiental. En economía ambiental he hecho algunos aportes en términos de estudiar los costos de la contaminación ambiental en Santiago durante mucho tiempo me dediqué a estudiar cuáles son los efectos en salud de la contaminación ambiental en Santiago de tal manera que uno pudiera después usar esa información para poder estimar los beneficios de reducir la contaminación ambiental. Asociado a planes de descontaminación. Me tocó trabajar en algunos de los planes de descontaminación ambiental en Santiago justamente aportando esta óptica de cuáles son los beneficios de reducir la contaminación atmosférica en Santiago y por su impacto en salud. También me ha tocado mucho trabajar y en eso tengo también bastantes trabajos publicados en el tema de instrumentos para la regulación ambiental y en particular instrumentos económicos para la regulación ambiental. Aquí nuevamente ha sido el tema de los incentivos lo que ha motivado el desarrollo de distintos instrumentos para la regulación de la contaminación ambiental, instrumentos de tipo económico, como son los instrumentos que van apuntando a que la gente internalice los efectos de las distintas acciones que toma para generar la contaminación. En términos de regulación, me he dedicado bastante a ver problemas de regulación económica en distintos sectores, tales como electricidad, telecomunicaciones, sanitaria y también en problemas de diseño de instituciones. Diseño de instituciones para las concesiones de obras públicas y cómo estas concesiones operan en la práctica. Actualmente he tenido que dejar un poco de lado esta investigación porque estoy dedicado 100% a la gestión y fundamentalmente hoy día a la gestión de decano. Quiero en mi gestión de decano, y eso estoy dedicado en cuerpo y alma, tener una mejor facultad. La facultad mía es una facultad muy prestigiosa, tiene mucha historia, pero quiero que esa historia y esa gestión todavía sea mucho mejor. Quiero una facultad más inclusiva, donde formemos profesionales, profesionales íntegros, no solo capaces de manejar muy bien conocimientos y habilidades técnicas, sino que también sean personas, en todo el sentido de la palabra, personas que sean capaces de usar el instrumental que nosotros entregamos para el beneficio de los demás, que siempre estén pensando en cómo ellos pueden aportar a tener una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria y una sociedad donde nosotros nos sintamos parte de ello y colaborando con las demás personas. Pienso que eso lo podemos lograr, lo estamos logrando, yo pienso que siempre en nuestra facultad había una vocación de servicios a los demás y en ese sentido queremos seguir avanzando. Por último, quiero decir que para mí trabajar en la universidad es algo muy importante porque yo como católico pienso que es un lugar donde yo puedo vivir mi catolicidad día a día, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando, es parte integral de lo que yo hago y eso es lo que yo quiero transmitirle a todas las personas que trabajan conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.